A mi canal nuevamente voy a grabar el video del agua tibia con sal Le he hecho un buen poco de sal, mucha sal ¿Para qué sirve la gárgara de agua tibia con sal? Para desinflamar la garganta Sirve para desinfectar, desinflamar la garganta Lo que es combatir las bacterias Porque las bacterias se acumulan en nuestra garganta Sea por la comida, sea porque tengamos una amindalitis o por cualquier razón Este video estaba, pero lo estamos grabando nuevamente con otro enfoque Podemos saber que la cantidad de sodio que posee la sal Es lo que permite que eliminar todos virus, todas bacterias, toda infección que haya en nuestra garganta porque la seca Por eso el agua dermal es tan beneficiosa Para que se diluya la sal en el agua tibia La gárgara de agua tibia con sal yo la he usado por muchos años Hoy mismo tengo mi garganta un poco afectada No sé si le había dicho que por eso mi voz suena muy ruda, muy difícil Por la razón de que yo tengo afectadas las cuerdas vocales De los años que trabajé en educación Lo que me permitía poder trabajar al día siguiente Cuando tenía la garganta muy inflamada, muy afectada Era la gárgara de agua tibia con sal Y también la gárgara de miel de abeja Eso permite que nuestras cuerdas vocales se afinen Ahora yo voy a hacer la gárgara Una recomendación muy importante o una observación Cuando hacemos la gárgara Tenemos que hacerla con mucho cuidado El agua no debe irse para dentro de nuestro estómago De nuestro cuerpo Porque sabemos que el alto contenido de sal puede ser perjudicial para la salud Incluyendo a las personas que tienen problemas de hipertensión arterial Pero no estamos en este video porque no somos médicos Y aunque lo fuéramos No mandaríamos a una persona a tomar agua de sal No estamos mandando a nadie a tomar agua de sal Mucha gente se ha preocupado y etcétera No Es una gárgara como si usted fuera a hacerla de guatapaná Que es muy buena también para la garganta Como si usted fuera a hacer una aguita con vinagre Y hacer una gárgara de agua con vinagre Tampoco debe dejar que el vinagre se vaya No te lo vas a tragar Luego que la retenga Haga la gárgara como me escucharon Va a escupirlo Si cree que todavía está sucia Vuelve y lo hace Y vuelve y lo escupe Con mucho cuidado Con mucha precaución